El líquido seminal es un líquido espeso y blanquecino que se expulsa por el pene al momento de producirse una eyaculación. Menos del 10% del volumen del líquido seminal corresponde a los espermatozoides y más del 90% al fluido. La cantidad de espermatozoides en el líquido seminal varía de 50 a 150 millones por mililitro, por lo que cada eyaculación contiene entre 200 y 400 millones de espermatozoides. Entre los elementos que componen el líquido seminal se encuentran fructosa, aminoácidos, fósforo, potasio, hormonas, ácido cítrico, entre otros. Existe la duda de si este líquido representa algún riesgo para la salud cuando es ingerido durante el acto sexual. Para aclarar esta duda veamos la explicación profesional de la acupunturista y sexóloga doctora Maritza Arbaje. Realmente no hay estudios concretos sobre si recibir el semen en la boca trae enfermedades. Si se sabe que si hay alguna infección o las condiciones de salud del hombre cuando eyacula a nivel de boca, hay ciertos riesgos, ciertas dificultades en la respuesta inmunológica de la persona que la recibe, sobre todo si estamos hablando del papiloma humano. Entonces se recomienda que se pongan de acuerdo a la pareja y la actividad sexual que vayan a realizar, si están de acuerdo a los dos, eso no trae ninguna condiciones alternas de la pareja ni emocional ni físicamente. El líquido seminal varía ligeramente de color y de textura de hombre a hombre, así como varía la cantidad en cada eyaculación. También el tiempo de excitación antes de la eyaculación modifica el estado del líquido seminal eyaculado. Mucha gente tiene la duda de si ingerir el líquido seminal puede producir un embarazo y esto es totalmente falso, porque el aparato digestivo no tiene ninguna relación con el aparato reproductivo. Se ha demostrado por miles de años que para que ocurra un embarazo tiene que haber espermatozoides y óvulos en unas condiciones que se llama la ovulación. Si no hay eyaculación dentro de la vagina en el momento de la ovulación, las posibilidades de embarazos son nulas prácticamente y sobre todo a nivel de la relación orogenital. No existe ninguna posibilidad de salir embarazada a la hora de la eyaculación a nivel de boca. En el hombre sano, el líquido seminal no desaparece nunca. Puede disminuir su cantidad, pero nunca llega a desaparecer, porque el cuerpo continúa produciendo todos los elementos que componen el líquido seminal durante toda su vida. Las relaciones sexuales frecuentes podrían reducir la cantidad de líquido seminal, pero eso es momentáneo y no altera su calidad. Según el estudio más completo sobre la calidad del líquido seminal realizado por los miembros del servicio de esterilidad del Instituto Marqués, se encontró que mientras más eyaculaciones sucedan, mejor es su calidad. Claro que sí. Sabemos que nosotros tenemos fluidos en nuestro cuerpo, la sudoración, la orina, las heces fecales, tantos tipos de forma que tiene el cuerpo para botar las toxinas que tiene. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando un hombre eyacula, está eyaculando una calidad de fluido muy importante, porque sabemos que el semen predomina vitaminas y también proteínas de calidad, porque es el objetivo, cual embarazarse. Entonces, ¿qué ocurre? Hay estudios que han demostrado que el hombre que consume mucha carne tiene menos condiciones de calidad que las personas que consumen, aparte de la carne, vegetales y frutas. Al punto de que cuando se saborea el semen a base de una persona que ingiere carne, sus sabores ácidos, mientras que frutas y vegetales, el sabor del semen es más alcalino, más agradable. La decisión de ingerir el líquido seminal durante una relación sexual es una decisión muy personal. Para algunas personas resulta desagradable, otras lo ven como algo normal. Lo importante es saber que si la persona tiene alguna infección de transmisión sexual, las probabilidades de contagio podrían ser muy altas. Lo importante es que la persona no se deje influenciar por contenidos que hayan sido vistos en la pornografía o en alguna película erótica, que en la vida real pueden no ser nada placenteros. Haremos una breve pausa, pero recuerden que pueden acceder a nuestro canal de YouTube, donde encontrarán temas para padres, preguntas de adolescentes, infecciones de transmisión sexual y otros videos educativos. Continúen en sintonía porque al regresar aclaremos las diferencias de un coach y un psicólogo. Enseguida regresamos con más de nuestro contenido. No se muevan. El Aine Félix, viste de la tienda Sin Culpa, ubicada en la avenida Gustavo Mejía Ricard, esquina Virgilio Díaz Ardoñez, en la plaza Arrea, local 04, Eguelen Sánchez Julieta, con el teléfono 809-541-3131. Gracias por ver el video.